como las chicas espero que estén muy bien hemos estado aquí con un nuevo vídeo estamos aquí con undertale undertale el videojuego que me está viciando que lo quiero terminar ya pero no no podemos porque tenemos que ir poquito a poquito poco a poco en el caso de vamos a continuar con la aventura que puede empezar a hacer capítulos de 20 minutos porque de verdad no me digas ya pelea esto me recuerda lo que estuvo bien a ganar consiguiendo bien me gusta porque no sé si tomar la ruta de abajo e ir por acá abajo esto como que es una no sé qué es esto es como una de aquí hay pero bueno lo voy a ignorar no voy a ignorar por qué lo que creo que yo no hay nada tampoco creo que tengo que hacer algo el mío más pelea 42 no incómodo 5 dios quiero que este combate perdonar voy a ver voy a ver qué dice el cartel alerta matrimonio canino matrimonio canino matrimonio canino clic y ahí está ya 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 no fue tan difícil ok qué es el dolor dónde está el dolor si tú eres el dolor identificar identificar telor no 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 aquí está ese español no me hace que eliminar eliminarte aquí bueno pelea vamos a ver qué no dogami y tocar esta ok ok 32 ah ah estoy muy malo disculpen bien ah es que no me acostumbro porque a ver a ver a ver ya gané y ya gané ok no sé si ese combate estuvo mojando ok cambia convierte la x en o luego pulsa el interruptor yo no puedo a ver a ver mira ahí está ok ah ok ok ya no te entiendo oh oh bien ok ok aquí está papirus cómo has evitado mi trampa y más importante queda algo para mí qué dices a papiros sobre eso espagueti lo comí lo dejé en serio caspista has resistido el sabor de mi pasta caseta oh para poder compartirlo contigo no temas humanos yo maestro chef papirus trae toda la pasta que puedas desear jejejeje nié niu niño no me hace nada mi hermano empezó una colección de calcetines qué triste a veces me pregunto lo que haría si un tío tan guay cuidando de él ya no me ataca bueno no sé si me no sé si me seguirá dando trampas o no sé humano como te lo digo estaba tardando mucho en llegar así que decidí mejorar este puzzle agreglando la nieve y que se pareciera más a mi cara por desgracia la nieve se congeló en el suelo ahora la solución es diferente y claro el vago de mi hermano no está por ningún lado supongo que lo que estoy diciendo es no te preocupes humano yo el gran papyrus resolveré este dilema y ambos podremos proseguir mientras no dudes en intentar hacer el puzzle yo intentaré no darte la respuesta y está aquí convirtela en x en o luego pulsadita ok creo que la cagué no me la creo ok sería y y y y y y y y wow lo has resuelto Y lo has hecho sin mi ayuda, increíble, estoy impresionado Los puzles te deben importar tanto como a mí Bueno, seguro que el siguiente puzle te va a encantar Puede que hasta sea demasiado fácil para ti Digo new porque hay un anime llamado El Finlayer Y una de las protagonistas dice new y entonces como dice nie Ahí está Sans, buen trabajo resolviéndolo tan rápido Ni siquiera has necesitado mi ayuda Lo cual es genial porque me encanta hacer absolutamente nada Oye, es el humano, te va a encantar este puzle Lo creó la gran doctora Alfie ¿Ves estas baldosas? Una vez tire de este interruptor comenzarán a cambiar de color Cada color tiene una función diferente Las baldosas rojas son infranqueables No puedes caminar por ellas Las baldosas amarillas son eléctricas Te electrocutarán Y la baldosa verde hace un sonar una alarma Y si las pisas tendrás que luchar contra un monstruo Las baldosas naranjas tienen esencia de naranja Te dan oles deliciosos Las baldosas azules son de agua Nada por ellas si quieres Pero si hueles a naranja las pirañas te morderán Además, si una baldosa azul está a punto a una amarilla El agua también te resulta Las baldosas púrpuras resbalan Te deslizarás a la siguiente baldosa Sin embargo, el jabón resbaladizo huele a limón Que no gustan las pirañas Púrpura y azul están bien Por último Las baldosas rosas no hacen nada Písalas todo lo que quieras ¿Qué te ha parecido? ¿Queda claro? ¿Comprende la explicación? Sí Genial Pues solo hay una cosa más Este puzzle es totalmente aleatorio Cuando tire el interruptor Hará un puzzle Que nunca antes ha sido visto Ni siquiera yo sabré la solución ¡Prepárate! ¡Dios! Aquí va a pasar algo No me lo creo De tantas posibilidades De tantas posibilidades Yo sabía que tenía que haber De hecho Ese palestina De antes no era tan malo Para mi hermano Desde que empezó Sus lecciones de cocina Ha estado mejorando mucho Me encantó Seguro que si sigue así El año que viene Hará algo comestible A ver Me está encantando Este juego Dentro En el suelo Hay una caja Para ¿Para qué? Para 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 Pasanarios Atentos a perro Porfa Acarice a perro La nieve siempre se puede romper Para convertirla en algo más útil Este simple hecho Te llena de determinación Ok Es un montón de nieve blanda Me encanta este juego Ay coño Sanz Es un montón de nieve Con la palabra Sanz Es un papilus de nieve Ok Lo más difíciles son los de aquí No No Es que la niña Comenzamos a la isa Entonces Vamos a mostrar ya Ok Bien 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 A ver No Es que es raro Es raro Vamos a ver Vamos a ver Me cago en todo Ya va Ok Ah ok 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 Espera Caigo A ver Ya ya Que tengo Que tengo que Hacer funcionar Mi cerebro Ok Era demasiado fácil Papá Uno Dos Ahí lo llevas Ok Esta vez No lo había comprendido Hasta que después Ah ok Y esto Ah Ah Tiene un parrita de nieve Ah Ya me la vuelvo Weee Hay un pájaro Jeje A ver Anderthelme me parece un gran juego La nieve Vamos a ir por abajo Bueno Aquí sigue el camino Que nos cuente aquí Es un montículo de nieve Ok Ok Ah Mira un perrito Coño Jeje Coño Nada La mierda Esa no es una canción Ey Esa es una canción Me acuerdo un poco a Disney No quiero hacer nada A ver Ok No siento Nada huevo Esto continúa Dios El fondo está increíble Esto es con Ah Que podía seguir abajo Humano Este es tu último reto Y es más peligroso Contempla El desafío El terror mortal Cuando diga la palabra Se activará Disparos de cañón Pinchos y cuchillas Todo se moverá Y Todo se moverá Violentamente Arriba y abajo Solo quedará La menor posibilidad De victoria Estás listo Porque Porque Estoy A punto De hacerlo Vamos Venga Y bien A que espero A que espero Como que a que espero Voy a activarlo Ya Pues A mi Eso no me parece Que esté muy activado Bueno Este desafío Parece Quizá Demasiado fácil Para vencer al humano Con él Si no podemos usar este Soy un esqueleto Con principio Mis puzzles Son muy justos Y mis trampas Están espertamente Cocinadas Sí Claro Pero este método Es muy directo No tiene clase No tiene clase Paseo Que va Menos mal Que estás mirando Ha sido otra victoria Decisiva Para Papiru Ni un He 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 Y continúa la canción Me encanta Me encanta la canción De fondo No sé que va a ser Mi hermano ahora Si fuera tú Me aseguraría Entender los ataques Azules Bienvenido A Snowden Tienda Más de esta canción La he escuchado Muchas veces Hola viajero ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Vender algo? ¿Te parece esto Una casa de empeño? No sé Como funcionan las cosas De donde vienes Pero Si comenzara A gastar dinero En flamas viejas Y vendajes Usados Vería La tierra De un santiamejo Hola viajero Comprar Guante duro Oro 250 No sé cuánto Tengo Ah tengo 200 Ok Conejo canela Hola Viajero Hasta luego Voy a ver alguna vez Posada La vista de un pueblo Tan simpático Te llena de Salvar Ya tengo Una hora Y unos minutos Voy a abrir este cofre Usar la caja Si En la caja no hay nada Inventario Tengo palo Guante duro Trozo de nieve Y heladito Ok Bienvenido a la posada Nevada El hotel principal De Snowden Una noche Son 80 Disco de papel Bueno no dudes En volver Cuando quieras Me va a cerrar Que me traten bien Porque como soy Un humano Entonces No habrá que Haber una disputa Entre Wow 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 Ah Creo que como Está cerrado Como soy humano Me imagino que No puedo dejarme ver Por los Por los monstruos Lo voy a intentar Lo voy a intentar Voy a ver Que es lo que pasa Hey Tú también eres un niño ¿Verdad? Lo sé Porque llevas Una camiseta ¿Por qué? No me hacen nada ¿Qué? 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 Tara Tara Tan 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 Ok Una caverna Bueno Una taberna Mejor dicho Ok Pues Por ahora Me encanta El lugar Sinceramente Un cubo y el aire También había un espacio Arriba Entonces no lo sé Ok Papirus Humano Permíteme Hablarte De unos sentimientos Complejos Sentimientos como La alegría Encontrar a otro amante De la pasta La admiración De las habilidades De otros Para resolver El deseo De que una persona Guay Y lista Crea que tú eres Guay Esos sentimientos Deben de ser Lo que tú estás Sintiendo Ahora mismo Apenas Puedo imaginar Cómo debe ser Sentirse De esa manera Después de todo Yo soy muy genial Nunca me pregunto Lo que se siente En tener muchos amigos Te comparezco Manos solitarios No te preocupes Ya no estarás Solos Nunca más Yo El gran Papirus Seré tú Amigo O enemigo No No Esto está mal No puedo ser tu amigo Eres un humano Debo capturarte Entonces podré cumplir Mis sueños de toda la vida Holy shit Poderoso Popular Prestigioso Ese es Papirus El nuevo miembro De la guardia real Ahora me tengo Me tengo que enfrentar A él Papirus Bloquea el camino Así que no luchará Entonces A ver si puedes Con mi legendario Ataque azul ¿Qué? Ahora eres azul Ese es mi ataque New Jejejejejeje Ahora eres azul Observa Ahora cambia de forma Papirus consiera Suspciones ¿Cuán alto Puedes saltar? Me ignora Ok Ahora fácil Papirus hace vibrar A tu fuerza No No me van a usar Mi ataque especial A ver A ver A ver A ver Papirus consiera Que me voy a perdonar Casi puedo estabolear Mi futura popularidad Papirus No me van a usar No me van a usar Los azules Ah, coño Que troll Papirus líder La guardia Creo que me tendré Que enfrentar a él Me voy a tener Que enfrentar a él Papirus incomparable Dios Las flechitas estas Como que se controla Es muy jodido A ver Un dinero Muy orgulloso A ver Ok Ay Es que no me gusta Como se controla Con las flechas Este combate va a durar El combate va a durar Y voy a perder A ver Mi hermano bueno No Ya perdí Eres muy débil Te he podido capturar Con palicia Ahora te enviaré A la zona de la captura O como Sans lo llama Nuestro garaje Ahora estás En la caseta Del perro Nie Nie Ok Estoy Hecho un papel Es una nota de papirus Perdón Tengo que dejarte En el cuarto de visita Hasta que llegue Un baño Siéntete como en casa Los alfijeros Y alojamiento Han sido provistos Con cariño Papirus Menos que quede Sin cariño ¿No? A coño Esa A ver ¿Qué pasa si vuelvo otra vez? No me dejes Repetir todo otra vez Oh Hay nuevos diálogos Oh ¿A dónde puede haber Ido ese humano? Espera Está justo delante de mí Hola Estaba preocupado De que te hubieses perdido Es un alivio Que estás aquí Un segundo No se supone Que debes escapar Vuelve aquí Ahora sí Me enfrentaré Ok Observa Ok Tengo otra oportunidad Puedo hacerlo No sé si está haciendo bien Con pelear contra él Es que le quito muy poco No sé si puedo saborear Mi cultura Popularía ¿Cómo? Si soy azul Eso Papirus Ok Papirus Líder en la guardia real Bien 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 47 Ya va Ya va Ya va No Tú no ¿Tú qué haces aquí? A ver A ver 47 Es que Ah fuck No me ¿Cómo se controla Con las fechitas tan pequeñas? No me gusta Muy bien A ver A ver Ya puedo entender Suja también Suja también Lo quito muy poco Ok Sorprendenme Papirus Con el de 8 Bien 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 No es tan difícil El combate No es tan difícil Hasta que calculas muy mal Bien Porque tampoco lo quiero matar Contempla mi ataque especial ¿Qué? 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 Espera ¿Qué? ¿Eso? ¿Eso es mi ataque especial? Oye Perro estúpido ¿Me oyes? Para de mordir ¿Qué es ese hueso? Oye ¿Qué estás haciendo? Vuelve aquí con mi ataque especial Oh bueno Solo me queda usar Un ataque normal Da igual Para pedirse el preparo Me da un ataque normal Me encanta Ay Allá va un ataque Completamente normal Ok Bien 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 Oye El peor Jajaja Ay Dudes Ay Cien cosas ¿Qué está pasando? Hey What? Me encanta este juego Muy bien Este juego es una maravilla A ver Bueno Uff Está claro No puedes Uff Derrótame Sí Te veo temblando de miedo Por tanto yo El gran papirus Elijo totalmente Clemencia Te perdonaré Humano Ahora es tu oportunidad De aceptar mi piedad Papirus te está perdonando Perdona No voy a hacerle eso No voy a hacerle eso Me cayó bastante bien No voy a hacerle eso Me cayó bastante bien Ni siquiera puedo detener a alguien tan débil como tú Un line va a estar muy decepcionada conmigo Nunca me uniré a la guardia regal Y mi cantidad de amigos se quedará estancada ¿Qué deberías decir? Seamos amigos Voy a pringar Voy a ser bueno ¿En serio? ¿Quieres que seamos amigos? Bueno Supongo Supongo que puedas ser una Concesión Por ti Vaya Tengo amigos ¿Quién diría que todo lo que necesitabas hacer Era darle puzles terribles y luego luchar? Me has enseñado mucho Humano Por ello te otorgo permiso para pasar por aquí Y te haré direcciones hacia la superficie Continúa adelante hasta llegar al fin de la caverna Y cuando llegues a la capital Luce la bandera La barrera, perdón Es el sello mágico que nos mantiene atrapados aquí Cualquiera puede entrar pero nadie puede salir Excepto alguien con un arma poderosa Como tú Por eso el rey quiere adquirir un humano Quiere abrir la barrera con poder de alma Y los monstruos podemos volver a la superficie Oh Casi se me olvida decirte Para llegar a la salida deberás pasar por el castillo del rey El rey de todos los monstruos Él es Bueno Es un gran buenazo Todo el mundo ama a ese tío Estoy seguro de que si le dice Disculpe señor Demur Demur Pero no Puedo irme a casa Seguirá hasta la barrera del mismo En fin Ya va a estar Si Si me estás diciendo que va a quitar de mi alma Estaré en casa siendo un amigo guay No dejen venir para pasar el rato New What? Ok Bueno Lo voy a guardar hasta aquí Así que bueno chicos Me encantó haber hecho este capítulo Denme un gran like por si les gustó Seguro si a mi canal aquí abajo Por si quieren ver muchos más videos Yo soy MyCompetio Nos vemos hasta la próxima Hasta luego Yo soy MyCompetio Yo soy MyCompetio